bueno pues nada ya tenemos aquí a las dos campeonas y por un lado la way las fundas no las voy a comparar que de todas formas se ve que la de la surge pues es pues de un diseño mucho más bonito y aunque aparentemente parece parece igual pero no es igual tiene un diseño que tiene un plus más en un toquecito más característico bueno las fundas no las vamos a comparar tampoco vamos a hacer unas pruebas digamos d de cortar con una cortar con otra atornillar con una atornillar con otra porque pues eso la van a superar las dos con creces además porque son dos multi herramientas de calidad yo lo único que quiero hacer es es poner en valor la calidad superior que tiene la charla a él en concreto porque mucha gente las pretende he visto por ahí vídeos que pretenden compararlas y desde mi punto de vista pues no son comparables no son comparables porque son calidades distintas así que se pueden comparar en cuanto a la configuración de herramientas y demás pero luego si os fijáis el diseño simplemente a simple vista se ve que es distinto este las cachas recorren toda toda la multinacional toda la muerte herramienta como podemos ver pues cubriendo perfectamente las herramientas como podéis verla la cubre completamente queda mucho más bonita lo que es la multi herramienta así ocultando todas las herramientas por lo menos a mí me lo parece no también hay que decir pues que esto pues son gustos también muchos personales pero pero bueno mi opinión es y de eso va este vídeo es simplemente un vídeo de opinión es un vídeo mío personal y de opinión mi opinión es qué pues que la char es un modelo bastante superior a la web y no se pueden comparar no pueden comparar ni en diseño ni en materiales empleados ni en acabados bien ni en nada ni en nada simplemente pues en configuración lo único que se pueden comparar un poco es en configuración de herramientas que montan exactamente las mismas herramientas cambiando las calidades claro y los ajustes porque la char como sabemos pues monta 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 mont es bastante superior al otro, al que monta este, que es el 420, o el 420HC, que es el que monta, y bueno, hay quien dice que hay poca diferencia entre uno y otro, y hay quien dice, pero bueno, pero ahí está la diferencia, a mí desde luego es un acero que me parece muy interesante este, muy interesante en retención de filo, es bastante superior a este, y ya por eso ya, desde mi punto de vista, me hace mucho más atractiva, y nos hará que dure muchos más años que esta al mismo uso. Usándola lo mismo, este, al tener que afilarla menos, evidentemente nos comerá menos la hoja, nos ofrecerá menos desgaste, y esta nos la comeremos afilándola antes. Por lo demás, pues ya las veis, ya las conocéis, yo tengo una wave hace ya unos años, y bueno, me parece una multi, pues yo creo que ya lo he dicho, no tengo un vídeo sobre las multiherramientas, y me parece una multiherramienta bastante interesante para monte, para monte, no para, no para ciudad, para ciudad, para ciudad la veo corta, y bueno, por qué la veo para monte y no para ciudad, pues porque tienen una hoja de corte contundente, que normalmente la utilizamos más en el monte que en la ciudad, y tenemos una sierra también de madera, pues muy buena, que corta mucho, y luego encima pues tenemos aquí un plus, de un afilador, que nos puede servir de circunstancias. Y por qué no la veo de ciudad, porque la veo muy escasa de herramientas, así que vale que lleva el portapuntas, y que puedes meterle muchas puntas, ir cambiando y demás, y tener un montón de opciones, pero yo no termino de, no termino de verla, no termino de verla, igual es porque estoy muy acostumbrado a la Spirit, que la verdad es que le saca, pues le gana por goleada a esta, en cuanto a herramientas, que esta no tiene, por ejemplo un punzón, esta no tiene punzón, y para mí es muy importante el punzón, incluso en el monte, fijaros que os he dicho que es de monte, pues incluso en el monte, me parece muy interesante, que esta herramienta llevase un punzón y no lo lleva, entonces ya ahí ya va penalizando, desde mi punto de vista y desde mi uso, desde mi uso, una multi para el monte tiene que tener punzón también, sí que es cierto que dicen que es la más vendida, pero es más que nada por relación precio-calidad, porque está en una gama media, y el precio también está ahí rondando, pues eso, un precio medio, y eso hace pues que la gente, pues se la lleve, se la lleve y le den un uso muy bueno y mucho uso, cuidado, que no estoy diciendo lo contrario, pero claro, si ya me tratas de compararla con la Char, pues no, te digo que no, que por ahí es un error, porque es que la Char vale lo que vale, porque ahí hay un trabajo de diseño, hay un trabajo de acabados, un trabajo de materiales extras y superiores a esta, y es por eso por lo que vale más, los ajustes se ven mucho mejor terminados, si os fijáis, por poneros un ejemplo, mirad la navaja, no sé si vais a apreciarlo, mirad el canto de la hoja de navaja, no sé si lo apreciáis con respecto a la otra, lo voy a poner así, a ver si soy capaz de verlo, pero este está sin rematar, todavía tiene un montón de rayas de la cizalla que lo ha cortado y demás, y este sin embargo, pues está pulido, perfectamente cepillado, el acero, y con un acabado superior, y eso al final, eso es trabajo y eso encarece el producto, eso hay que tenerlo claro, bueno, pues no me voy a extender más con este vídeo, porque, pues solo pretendo dar mis impresiones, de que esta no es igual que esta, pero vamos, ni de lejos, ni de lejos, solo tenéis que ver el diseño, como os he comentado, fijaros la cacha, la cacha, digamos, como va de punta a punta, esta termina aquí, termina aquí, dejando todo esto al descubierto, que la hace mucho más espartana, y mucho más así, más sencilla, y más simple, y de peores acabados, y esta la hace más fina, hace más fina, una multiherramienta, pues de más categoría, por eso vale más también, es así, bueno, pues no me voy a enrollar más, ya os he dicho que no voy a enseñar herramienta por herramienta, simplemente era dar mi opinión, y compartir estas impresiones personales con vosotros, y pues nada, ya me despido, y nos vemos en un próximo vídeo, chao. Ya sabéis, si os ha gustado, le dais like, suscribíos también, para no perderos ninguna novedad, y nos vemos en el siguiente vídeo.